El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentan el informe semanal de labores. Trabajando en la prevención de la violencia, recientemente se realizó el primer foro de jóvenes nominado Prevención para la Paz en las instalaciones del INDES San Salvador, al que asistieron personal de la Unidad Municipal de la Juventud y los jóvenes del capítulo contra la violencia Usulután. También se impartió en el centro recreativo de esta ciudad, la Casa del Árbol, un importante taller a jóvenes de las diferentes comunidades donde funcionan los centros de alcance, en el cual personal de USAID interactuó con jóvenes conversando sobre temas que infunden valores como el respeto y responsabilidad para una vida mejor. Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Miguel Jaime Piedra recibió en su despacho a representantes de la ADESCO de Cantón, El Ojuste, quienes presentaron al jefe de ilicio diferentes proyectos que necesita esta comunidad. El señor alcalde escuchó atentamente cada una de las peticiones, dándoles a conocer cuáles son viables para la municipalidad y reiteró su compromiso de buscar alternativas encaminadas para continuar apoyando de cerca las comunidades. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Gracias a Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, los entrenos de los seis niveles de la Escuela Municipal de Fútbol se realizan en las instalaciones del Complejo Deportivo Indes los días martes y viernes de una 30 de la tarde en adelante, en los que los niños y jóvenes son atendidos por personal altamente calificado en la preparación física y técnicas deportivas, con el objetivo de fomentar en ellos la disciplina del deporte como herramienta eficaz que los mantiene alejados de los malos hábitos. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Recientemente Miguel Jaime Piedra y miembros del Consejo Municipal sostuvieron una importante reunión con agricultores líderes de la zona de Usulután, representantes del Instituto Tecnológico de Usulután ITU y representantes de Lutheran World Relief El Salvador, del proyecto Alianza Cacao El Salvador, quienes le expusieron los beneficios del proyecto del cultivo de cacao, viendo con muy buenos ojos el interés y apoyo que el edil usuluteco está brindando al sector agrícola de Usulután, abriendo oportunidades de producir, pero también de poder comercializar este importante grado. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Recientemente la licenciada Zulma Decorado, miembro del Consejo Municipal, acompañada de personal de la Municipalidad y representantes de USAID, presidió la reunión de los emprendedores de Paseo El Calvario en las instalaciones del Palacio Municipal, en la que se trataron asuntos relacionados al funcionamiento de Paseo El Calvario y en la que se planificó actividades que hagan llegar más visitantes, como la programación de eventos artísticos culturales, el ornato y decoración de los locales y la realización próximamente del proyecto Pintura de Paredes, Cordón Cuneta y Señalización Vial Horizontal en las cuadras que comprenden este atractivo turístico. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Miguel Jaime Piedra, atendiendo las necesidades de las comunidades, a petición de los pobladores de la Comunidad Altos de Usulután, al norte de esta ciudad, envió una pipa de agua con la que se les distribuyó el vital líquido, pese a que en esta comunidad se carece del servicio de agua potable, beneficiando a muchos pobladores del sector. Es de esta manera que Piedra, alcalde, trabaja por suplir las necesidades en nuestras comunidades que más lo necesitan. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Trabajando en la prevención de la violencia, Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, recientemente acompañado de personal que labora en esta alcaldía, asistió a una importante reunión del Centro Municipal de Prevención de la Violencia, CMPV, realizada en el Centro de Gobierno Municipal, en la que estuvieron representantes de instituciones de gobierno y diferentes sectores de nuestro municipio, para ver los avances en el Plan Operativo Anual, por las diferentes mesas de trabajo del CMPV. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Atendiendo solicitud de los habitantes de Jardines de Candelaria Nº 2, empleados de la Unidad de Mantenimiento, recientemente realizaron la poda de ramales de gran crecimiento en dicha comunidad, dando respuesta inmediata a la petición de los habitantes. También se realizó poda de arbustos en Final Octava Avenida Sur, Final Cuarta Calle Oriente, y poda de maleza en predio contiguo al Centro Escolar de Colonia El Naranjo, con el objetivo de mejorar el ornato en estos lugares. El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentó el Informe Semanal de Labor. Informe Semanal de Labor.